B4 ha subido a la cuarta posición. 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 B4 está en rectas puestos. B4 ha subido a los no es del resto de momento. Así que a marcarse un ritmo, y a tirar. Cuidado con las ruedas. Hay que parar pronto. Así que ahí. Intentad no pelear mucho. La putada es eso, que tenemos que ir a dos paradas en vez de a una Es que Hamilton lleva las blandas, la ha hecho muy bien en Clash Y por tanto haber metido a masa entre medias de Coin Porque lleva las blandas Vale, masa parece que nos sigue bien Como nos cuesta esta parte hacerla, pero bueno Luego hacemos por otras partes Lo he dicho, esta culpa acaba de verla, la va a hacer de una manera distinta Más o menos hago el mismo tiempo, da igual como la Paz Igual una décima peor, una décima mejor Que ha blanco de boxeo, que está ahí Y por suerte lo he entrenado bastante Vale, hay DRS, ahora si que sin masa nos va a pasar Que mal Vale, mira, ya está la rueda jodida, eh Fija muchísimo que digo E muchísimas veces Pero es un acto sin querer Porque lo acabo de decir hace un par de segundos Lo he dicho, todos estos sabían que iba a ocurrir, vale Teníamos el coche un poco jodido Así que los fallos mecánicos Mira, obvio, iba a ver Perdemos marchas y de todo Vale, ya está calentita la rueda hasta menos Voy a intentar ahorrar un poco de gasolina ahí en esta zona Nos vamos Tiene el DRS Bueno, ahora vamos a perder nosotros el DRS en día a día ¿Habéis visto la mala fuerte? No sé si podemos verlo Pero ha roto masa el coche Masa ha roto el coche Masa ha roto el coche en nuestra cara Y decimos Adiós A la carrera Míralo Se lo han llevado puesto más, eh Uff Qué Mala Fortuna Guau, guau, ha habido ahí mucho incidente, eh En fin Acelera Hay que calentar las ruedas Bueno, cosas de baja carrera, chicos Nuestra carrera se da atrás, eh Adiós a los puntos En la plan Cuidado, cuidado El coche de seguridad virtual ha salido Reduce el reloj Que rabia Algo de información sobre Bandor Bandor fuera Pues nada Kimmy fuera de la carrera otra vez Madre mía Está pasando de todo, chicos Estaríamos peleando por el podio Ahora mismo, eh Vale, defensa en boxes Los pasaremos Vamos a ver No tienen pinta Aquí A este le pasamos Vale, última Fulkner Que recordemos que es el rival Y aguantamos a Yaconi Vale, despejado No, no está despejado Porque está aquí Sainz con problemas Como has dicho bien Bueno, pues uno menos Muchísimos problemas en esta carrera Como estáis viendo Casi perdemos ahí el coche Me va a estar con un poquito Y Sainz Pero bueno Estoy consumiendo mucha gasolina Algo que no me gusta nada André la amarilla por ahí atrás Y pero Jan sale adelante Hola Botas Botas salió un décimo Así que sí Vale Botas salió un décimo Así que sí Estaremos por aquí más o menos Yo creo que esta posición real ya Otra vez esta gente salía por detrás Y no se iba a adelantar Sí o sí Con accidento Sin incidente Vamos a subir y bajar antes Vamos a subir y bajar antes Sainz Seguro Sainz Vamos a ver como está la cosa Pues jodida Muy jodida A ver si llegamos a meta chicos Ok detrás hay un pelotón gigante Y vamos séptimos Vale Mira Está pena Salía el décimo sexto Y mira Sexto O sea Y es justo Detrás nuestro Que no va a pasar Lógicamente Lleva mejores ruedas Mejor coche A la puerta quinta Llegamos Luego ponemos duros Sí o sí Más que no va a pasar Que llegamos Porque con los blandos Igual no llegamos bien Vamos a tener que adelantar Nuestro para dar tres vueltas Ya está Está entregado Muy lejos 8,3 segundos Y esto creo que ya Posición real Hola Max Tiene DRC ya El coche de detrás Lleva un neumático Super blandos El coche que tienes detrás Va con super blandos La distancia Tiene DRC 25,8 segundos Bueno Se había puesto la carrera Para Podium Tío Igual Bueno Olvidémonos de eso Sagan cuál es el objetivo Y ya está Semana suerte Más años adelantado Y justo al rato motor Llegar a la meta Es lo importante Más Nos va a pasar No Todavía no Aquí no lo intento Ese loco Igual no puede adelantar No sé que la super blanda Dura un poco Creo que no lo he dicho Pero se nota un huevo Las rodas aquí Son como dos segundos Más lentas Y Grosjamba Tercero Sí señor Grosjamba Tercero O cuarto Ahora vemos motor Nos adelantamos Nos adelantamos a la ventana De parada en boxes Vamos a ponerte medios Venga Venga Me he estado Mentira Esta rada Llevan ya Ocho vueltas No somos distancias De los de atrás Así que Perfecto Vamos abiertos Estamos consumiendo Muchísima gasolina Mucha más de la normal Motos de combustión Igual Vamos fijándonos La diferencia Con Kvyat Muy bien Al coche de detrás Le sacamos 4,2 segundos Por cualquier parte Que más oído Algo de formación Su ley Hakenberg Tienen un problema Con su coche Para ser lentos Es nuestro rival Así que Todo lo que le pasa Huykenberg Es bueno Nos están echando encima Ya está abierta La ventana de parada Entra en boxes Cuando quieras O sea Para que hay alguien En boxes Con los medios ¿No? Sí Chaco Nos están recortando la vida Ahora El problema de estas cargas Es que no sabes Si es por tu ritmo O por el motor Por cierto Hay que comentar un poco La historia de Malasia ¿No? Este circuito Que antes se corría La segunda carrera O así En plena época De monzones Y huracanes En esta zona Siempre llovía Siempre pasaba de todo Y por suerte Con los años Se ha cambiado Y se corra a la tarde Con un temporal decente Porque antes era insufrible esto Llovía Dejaba llover Se hacía de noche Incluso algunas veces Una carrera Que dieron la mitad de puntos Porque se perdió visibilidad Y todo Vale Por medios Hasta el final Ahí estamos Pérez crece Vamos a salir Más o menos Delante de los over Cuida las ruedas Tienen que aguantar hasta Mira pues esta temporada De carrera Perfecto Un puesto más Porque ese hombre Iba a quedar delante Nosotros Si o si Un sitio Ahora me mata Vale Que está la amplia Está preparada Ahí está Cuidado en esta curva Sobre todo Por las alturas Madre mía Ya no está pasando Por línea Metada Vaya carrera No está haciendo Nuestro compi No está pasando Román ha entrado En boxes Va a hacer su parada Al coche de detrás Le sacamos 8,4 segundos Hombre, si me vea quién está detrás Y más así que vivo en carrera Cabrón, no estoy entero Pues estaríamos donde Grotea más o menos, yo creo Ahora mismo Vale, es porque me lo ha parado Palmer también Ah no, ha sido Palmer, escapará entonces Vale, yo creo que los puntos ya Así que sí, los tenemos asegurados Si el coche llega hasta el final Lentísimo esta vez Vamos a hacernos una distancia Con masa más o menos Ahora voy a colocarle pavos, bien Así nos evitamos Encontrarnoslo en pista Ya, en puntos El coche de delante va muy lejos A 18.1 segundos Pero ya han dado misma estrategia que nosotros Y no me he fijado la distancia con masa Y vale Adelantamos a otro Lo voy a poner en esta Unboxer Vale, hay varios Unboxers Salimos en este grupito Tiene pinta Hombre, Ricardo ¿Qué tal? Yo voy a ahorrar a su mejor temperatura Así que puedo pasarle ahora Pero es un repull Estoy quedando sin gasolina Ahora que lo veo Así que ya sabéis Leave and go Dejar correr el coche Bueno, Alonso va por todas Pone blandas Si eso no es amonestación Yo diría no sé qué Para que la LCC Quéis hacer algo En este circuito de sanción Va a tener que poner pobre Eso es Leave and go Tiene de res Alonso Vale Hemos ahorrado saco En estas dos curvas Se me ha ido de atrás Esta gente No nos va a pasar seguro De la amarilla Celtic ahora nos mata Lo he dicho No tenemos el coche Para tonterías A ver Distancia al respecto A tu compañero Madre mía Ya en que carrera Mira que vía Estaba justo detrás De estos Está aquí dentro Se me ha metido aquí por dentro El cabrón Hacemos la segunda Bien defendido Somos ahí larguísimos Larguísimos Protajemos Somos una tortuga Pero bueno Pero bueno Se detrás igual es masa Esto nos pasa seguro Bueno Y bueno Bueno aguantar Hasta el final Adiós Vamos a tener Tres para defendernos Pues no Seguimos ahorrando un poquito ¿Aquí está arriba el pivote? Yo no he sido Esto es lobo Eso creo Pues el pivote Era una buena referencia Para girar Yo callazo Cinco vueltas Sigamos ahorrando Cinco vueltas Espero que aguante No quiero mirar Nada del turbocompresor Ni nada Estamos Aguantamos bien Ascol Eso quiere decir Que las blancas Han pasado Su mejor momento Ahora nos igualamos Un poquito Acaban pobre Sí Tiene pinta Porque lleva Luz de cita puesta Nos quedan Cinco vueltas De combustible Concediendo este pivote También Me descargo Vamos a lanzar Vamos a lanzar Si Ese coche detrás Está también cerca La barrucita Todavía Creo que este es el último gran premio Que tiene que cumplir Esta caja de cambios La primera vez que vamos a completar Seis carreras Con una caja de cambios Y espero que sea así Creo que se te sirve Esto Lleva esta caja Madonzo Déjame en paz Ahora sí Sí Nos pasa Nos pasa Seguro Hay que intentar Apurar frenada Y cubrir por fuera Nada Nada No Imposible Lo hemos intentado De todas las maneras Sin defender Pero nada Perdido el punto de referencia Totalmente Ahí No tiene el DRS Palmer Nada El motor de combustión interna Nada Seguramente Salgamos penalizados En el 100 de gran premio Que es Suzuka Venga Última vuelta Última vuelta Repito Última vuelta Carro no a veces A ver si aguantamos Vale Malé 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 Bien, bien, ya está. Bien. Lo conseguimos, novenos, perfecto. Resultado esperado. Y era el objetivo que tenía en mi mente. Y súper contento quitando ese toque con masa. Que no sé que lo habrá pasado en el coche que luego ha seguido. Uf. Pero se puntúa. Bien. Otro gran premio puntuando. Estamos acabando muy bien la temporada ahora. Quintos en Singapur y cuartos aquí. Mucho fuerte por los abandonos también. Si no, no habríamos puntuado. Están solo teniendo en cuenta Raikkonen y... ¿Quién era el otro? Verstappen. Que ya activa con Alonso. Uf. Abrima se acabó súper atrás, pero bueno. Estas son carreras. Hay que acabarlas. Cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Hoy la clave era estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. La carrera presentaba un aspecto muy distinto antes de que saliese el coche de seguridad. Pero ha sido capaz de sacar el máximo partido al apiñamiento generado. La carrera presentaba en el momento adecuado de la carrera en el momento adecuado de la carrera. Aquí vienen para subir al podio. Alla donde vayamos en todos los rincones del mundo, las banderas del caballo rampante dominan las gradas. Y hoy aquí desde luego ondean con orgullo. Ferrari vuelve a reinar en lo más alto... Qué grandes botas, eh, saliendo sancionado decimoprimero, mira La verdad es que ha sido un fuerte, ¿no?, con el abandono de Kimi y de Verstappen Pero adelante a Rigliardo, por ejemplo Y algo es Bianca hecho, eh, que igual ha hecho cuarto y todo, el cabrón Clinton, qué bruto Mira, Stroll Salía décimo octavo Stroll A lo que ya le salía a lo mío Pérez décimo Y veis, cuartos corazón tiene noveno Ah, claro, nos hemos dado masa roto Me lo llevo yo puesto, con también Se la ha lanzado con él Bueno, madre mía, qué carrera, mira Hulkenberg bien, le adelantamos Y me hace vuelta parada al final Una parada al checo El único, tío, el único Ahí está la clave, una parada Como le ha salido bien lo del virtual Qué bruto Pues nada Gracias por ver el video